Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desmaragta el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Sigue en los años Y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desmaragta el viento Sin dudarlo Afuera 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 Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Nadie es nada Afuera Afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desvara teniendo sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro